La humanidad desplegó su vida intelectual a lo largo de muchos siglos. Esta vida intelectual la alejó gradualmente de la espiritualidad. El intelecto mismo es espíritu, pero su contenido ya no es un contenido espiritual. En efecto, el intelecto es espiritual, pero busca como su contenido la naturaleza exterior, la vida exterior de la naturaleza. Luego, el intelecto es espíritu, pero se llena de algo que no le puede parecer espiritual. La gran tragedia moderna del mundo es que el hombre se mire a sí mismo, y que se diga a sí mismo, cuando soy intelectualmente activo, soy espiritualmente activo. Pero al mismo tiempo, mi intelecto, que es puro espíritu, no puede absorber de manera directa lo espiritual. Lleno el espíritu en mí, sólo con cosas pertenecientes a la naturaleza. Esto es lo que devasta y desgarra el alma humana hoy. Aunque no queramos admitir esta condición desgarrada y devastada, existe, sin embargo, en las regiones espirituales del alma humana, y constituye el mal fundamental y la tragedia fundamental de nuestra época. Si queremos expresar en términos habituales lo que acabo de explicar, debemos llamar la atención sobre todas las potencias espirituales que aún están activas en toda la vida de la naturaleza. Entran en nosotros porque llenamos nuestro propio espíritu con la vida de la naturaleza, y podemos designar estos poderes como los poderes arimánicos. Nuestro intelecto está así expuesto al gran peligro de caer presa de los poderes arimánicos. Durante los siglos pasados, cuando el intelecto todavía se estaba desarrollando y todavía poseía la herencia de una antigua vida espiritual, estos poderes arimánicos no tenían la gran influencia que tienen ahora sobre el hombre. La vida de la naturaleza aparentemente se extiende a nuestro alrededor, pero esto es sólo aparente, porque Arimán vive en la naturaleza, y al absorber la naturaleza, al creer que sólo está controlada por leyes neutrales de la naturaleza, realmente absorbemos poderes espirituales, aunque no nos demos cuenta de esto. Absorbemos los poderes espirituales arimánicos, quienes asumieron una tarea especial en la vida cósmica, en toda la evolución del mundo. Cuando hablamos de la tarea de estos poderes espirituales, algunas personas se inclinan fácilmente a decir, pero, ¿por qué la guía divina del mundo admite estos poderes? A esto debemos responder. Todo lo que existe en la esfera terrestre puede ser captado con el entendimiento ordinario, pero cuando se trata de captar de manera científico-espiritual lo que trasciende la tierra, debemos hacerlo a través de la visión espiritual. En consecuencia, debemos decir, estos poderes existen, pero la forma en que están conectados con los poderes divino-espirituales pertenecientes al hombre sólo puede comprenderse en el curso de largas épocas. De hecho, los poderes pertenecientes a la esfera sobrehumana son quizás bastante inaccesibles al entendimiento humano. Por lo tanto, sólo podemos decir, estos poderes existen, se muestran a aquellos que tienen conocimiento espiritual, las tareas de los seres arimánicos son las siguientes. Evitar que la tierra continúe desarrollándose como debe desarrollarse, de acuerdo con las intenciones de los poderes divino-espirituales con los que el hombre está conectado desde el principio, en tanto que él es un alma humana. En mi libro Ciencia Oculta he hablado del desarrollo futuro de la tierra, de las fases de evolución de Júpiter y Venus. El objetivo de los poderes arimánicos es prevenir este curso de desarrollo. Su objetivo es endurecer y congelar la tierra, moldearla de tal manera que, junto con la tierra, el hombre siga siendo una criatura ligada a la tierra. Se endurece, por así decirlo, dentro de la sustancia terrenal y continúa viviendo en las edades futuras del mundo como una especie de estatua de su pasado. Estos poderes persiguen así objetivos definidos, que sin duda aparecen como parte de su propio esfuerzo individual. La tierra no podría alcanzar su meta si los poderes arimánicos lograran la victoria. Si el hombre fuera alienado desde sus inicios, de los poderes que lo apoyaron al comienzo de su evolución, exteriormente, el ser humano se desarrollaría de un modo enteramente acorde con la esfera terrenal, pero suprimiendo su disposición innata, que debe llevarlo más allá de la tierra. Los poderes arimánicos no podrían tocar al hombre mientras el intelecto aún estuviera enraizado en lo espiritual a través de una herencia antigua, como fue el caso durante los últimos tres o cuatro siglos. Pero esto ha cambiado desde principios del siglo XX. La antigua sabiduría india sabía esto y fijó el final del siglo XIX como el final de la edad oscura. Por lo tanto, tenía una insinuación de una nueva era. Esta nueva era iba a indicar que desde principios del siglo XX nuestra preocupación más profunda ya no debería ser la de aferrarnos a una vieja herencia espiritual, sino la de absorber la luz nueva, la luz pura, en nuestra vida terrena. ¡Gracias! ¡Gracias!